Ha sido de huevos, o sea, si tenemos a Anel Fanúñez por un lado, en el lado de la farándola, tenemos a Franklin Mirabal del lado deportivo. Los que vieron ayer el juego de Águilas y Licei en la ciudad de Santo Domingo, en la capital nacional, pues pudieron ver un momento en el cual Franklin Mirabal prácticamente llamó a la violencia. Porque, bueno, primero, hubo una situación de un pelotazo contra Jorge Alfaro, una situación que, a mi modo de ver, y la mayoría de la gente, pues, está de acuerdo en que son situaciones del juego. Lo que pasa, claro, es que estamos en una rivalidad histórica, la rivalidad de Águilas y Licei, perdón. Entonces, pasó eso. ¿Qué pasó? Bueno, que Franklin Mirabal se explayó en plena transmisión de televisión nacional y prácticamente mandó a la violencia, diciendo que hay que darle a... Si me dan a ti, te tengo que dar para atrás, te tengo que tumbar. Lo dijo. Y eso está rondando en todas las redes. Y luego, pues, entonces, vino un pelotazo a un jugador de la Zagra. Y ahí, pues, se quedó callado. Entonces, los fanáticos y los seguidores del béisbol, pues, han relacionado estos incidentes. El de Franklin Mirabal en televisión van dando a la violencia prácticamente y la situación con... Ahí está, ahí lo vemos. Ese es el primer incidente con Jorge Alfaro, quien, pues, tiene unos puntos y esperamos que se recupere pronto, independientemente de que a uno no le guste, pero es un pelotero y está haciendo su trabajo. El momento ahí del pelotazo, bien feo, porque, señores, recibe un pelotazo a una velocidad de 85, 90 y 95 millas por hora, miren. Entonces, luego de ese incidente, Franklin Mirabal llama a la violencia y sucede el incidente en el que prácticamente se vaciaron las bancas. Por suerte, no se llegó a mayores. Esto, sin duda, es una falta enorme de responsabilidad por parte de Franklin Mirabal. Una actitud poco ética y poco responsable con los fanáticos y con los seguidores del béisbol de la República Dominicana. ¿Qué entienden? Que la Liga Dominicana, nuestra liga, pues, es un pasatiempo y son los fanáticos los que sostienen esta liga. Entonces, Franklin Mirabal cometió un error, un disparate lo de ayer, Franklin Mirabal. Y esto no lo digo como fanático de béisbol o como agilización o no. Es una opinión 98% mayoritaria de que lo que hizo ayer Franklin Mirabal fue una exageración y un exabrupto enorme. Hoy, Franklin Mirabal, pues, en las redes sociales pidió disculpas. Y así se va a quedar, lamentablemente. Yo tengo mis razones del por qué, que podría decir, pero no puedo por precaución y por respeto. Pero se va a quedar así, una disculpa, y la pelota sigue rodando ahorita a las 7 y media. Eso es lo que hay. Bueno, tú sabes, sí, que ayer esto escorrió mucho y hoy también. Y luego también de Franklin disculparse. Pero una cosa, por ejemplo, ok, Franklin habló de eso durante el juego. Mucha gente estaba, salió un pana diciendo ahí, un panda que sé yo, que dominicano, diciendo como que, como que después que Franklin dijo eso, fue que le dían el pelotazo. Los peloteros, primeramente, no están escuchando narración ni crónica deportiva. Los peloteros están jugando. Los peloteros obedecen órdenes de sus superiores, que son los managers y los coaches. Ningún narrador, ningún comentarista va a influir. Creo yo que no tiene influencia sobre el equipo. Ahí está ya. Yo puse ese comentario en una plataforma de deporte y mucha gente me dijo, no, porque tú no has ido al estadio, que Franklin es que no se ve escuchar de esa loquera. Entonces, número 2, ok. Franklin dijo esto, no sé si fue en Twitter, ¿verdad? ¿O él lo dijo en la transmisión? Él lo dijo en la transmisión, en televisión. Él lo dijo en la transmisión. No sé si es que es porque Franklin es del Liceo. Yo me acuerdo una vez, porque yo desde niño estoy siguiendo la pelota, yo me acuerdo una vez que aquí había un comentarista, le decían el Rubio Blondi, que creo que él volvió el año pasado. El Rubio Blondi, que era uno de los narradores más épicos que han tenido los gigantes. ¡Picante! ¡Lo que lo pica! ¿Tú me entiendes? Tenía un flow de narrar. A Rubio Blondi lo suspendieron. ¿Tú sabes por qué lo suspendieron? Y duró tantos años sin narrar el pelota del Lidón. ¿Tú sabes por qué lo suspendieron? Porque una vez Nelson Cruz, al enfrentar a Figueroa Agoto, dijo, bueno, a Figueroa le llegó su Agoto. Ajá. A Figueroa le llegó su Agoto. Y de ahí para allá, a Rubio Blondi lo suspendieron. Ahora fue el año pasado que volvieron a dar la oportunidad. Entonces, si por cosas así, suspendieron a un comentarista, así, porque a Frankie Romero no... A Frankie Mirabal, a Frankie Mirabal, perdón. Al Frankie Mirabal, no tiene una sanción. Aunque eso no influye, eso para mí eso no influyó en el juego de que le dieran ese pelotazo a Carlos Paulino, que era de nosotros, de los gigantes. Pero la cuestión es que Frankie Mirabal se entiende que es la voz de una organización, más allá de que un narrador. Es la voz de una organización. Y en esa organización hay una persona que se llama Ricky Mirabal. Entonces, ya tú puedes... Por ahí es que van los tiros. Entonces, ahí vimos a Gerson... Muchachos, vamos a ver exactamente la disculpa del lanzador, que él se disculpa públicamente. ¿Te entiendes? Adelante, vamos a verlo. Alta, porque hoy antes del juego, él me dijo, óyeme, te toca la bola. Ya tú sabes lo que pasó ahí en casa, aquí. Vamos a hacer mejor trabajo y realmente la confianza es muy, muy buena. ¿Qué nos puedes decir sobre el incidente de Jorge Alfaro? Bueno, fíjate, realmente de eso yo pido disculpas, porque realmente no es una intención yo tirarle por la cabeza a nadie. Esto es un juego. Y mi preparación desde antes fue trabajar pegado a los bateadores. Si tú te fijas, bateadores surdos, bateadores de derecho, todo el tiempo el queche estaba detrás del bateador. Pero realmente no. Y en la situación que está el equipo, no nos conviene tener bateadores en base, tú me entiendes. Entonces, yo pido mi macicera disculpa si se pudo mal. Porque si tú me tumba lo mío, después no me falta pelota. Bueno, juega Melín. Porque si tú me tumba lo mío, después no grita cuando yo te tumbo lo tuyo. esta vaina ahí está ahí vemos el vídeo mira esto adelante hace tiempo que ya franquino me lo hago está mirada que el hombre senador entonces uno tiene un tipo que trata trabajando mucho no lo tiene en la lengua franquino me lo saluda el senador francis mirabal hace tiempo que dejó ya de ser profesional es fanático y es la mascota de liceo y le quitó el trabajo al tiguerito hay mi madre ya es poco el tigre porque la gente se divierte con frank ya este señor no es profesional de la crónica deportiva ya es un loco y como él ya dijo todo el mundo sabe cuando como la pelota si todo el mundo el juego habla solo a veces de primer y habla sobre si hay problema y le dio un bolazo a uno y se vio la intención olvídate que el piche viene con su intención también a veces no le dan a veces le pichan incómodo en forma de guerrilla pegado y si te moviste mucho te dio la bola pegado eso así y queda pelota pero no la manera de que frank incite a la violencia con estos muchachos que están siempre han sido eternos rivales que son las águilas y elicé esperemos que nos siga pasando este manejo claro ha llevado un palo que no vaya a santiago no 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 lo sacan con seguridad porque sabe que no el tipo del tipo picante en su narración pero sé que yo ayer es realmente fue algo súper peligroso el pelotazo de joel del faro sí pero sí pero y no la vio y ni se movió ni se movió hasta ciego parece ahora fue una red no no sirve si la gente lo mata no fue una red está fue 80 y pico en esta calle duro los dientes le van pero si tú lo veis a que de igual y va para ir a para que se iba se iba si él se si era intencional verdad él se iba a dar cuenta de una vez se iba a quitar de ahí pero debe intencional porque el día santo no sé si fue antes de ayer o ayer o antes de ayer otras antes de ayer el de un palo en santiago y fue un palo épico la gente la gente lo relacionó pero pero no porque hay una entrevista del muñeco julián tabárez que fue uno de los piches más más controversiales que ha tenido la liga y la lidón y él la explica con él explica todo eso de los piches el dado detalles si usted quiere aprender un ching de pelota y más en esa parte de cuando hay que tuvo una gente usted va a escuchar y mismo luego los muchachos de abriendo el juego un saludo a los muchachos de abriendo el juego abriendo la pelota que tiene un poco durísimo así es que ustedes saben